Manes, el podcast. ¡Hola! Bienvenidos, buenas, 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 buenas. Manes, el podcast. Manes, el podcast. Saludándolos a través de las redes sociales, a través de aquellos que nos escuchan en diferentes plataformas de audio, Spotify, Spreaker, Apple Podcast, bueno, en fin, en todas. Transmitiendo desde Sony Ice, Florida. Sony Ice. Desde Gato Studios, Gato Studios. Como me dijo un man, no sea bruto, es Sony Ice-Lam. Sony Ice-Lam. No. Ah, ok. Ok. Sony Ice-Lam. Sony Ice-Lam. Durante los próximos minutos, cuatro hombres revelarán los secretos más bien guardados de esta raza humana, que tiene mucho que contar. ¿Pero quiénes son estos manes? Juan Pablo Llano. Juan Pablo Llano. El Gato Arce. El Gato Arce. Y José Miguel Sánchez. José Miguel Sánchez. Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son. Manes, el podcast. El podcast. Bueno, aquí estamos. Segundo episodio de esta temporada 2023. Si usted por primera vez llega o por primera vez le llegó alguna solicitud de, hey, síganos pues. Escuche esto. Escuche, manes. Quédese porque le va a interesar. Aquí tratamos diferentes temas de hombres para hombres, pero que le interesa. Para mujeres, porque a las mujeres también les importa. Y les interesa increíblemente a ellas. Nosotros hablamos de vainas de manes acá, pero analizando las estadísticas de este podcast, quienes escuchan son ellas, Gato. Son ellas. Sí, les encanta. Son las que más les gustan. Porque quieren datearse a lo que piensan los hombres. Claro, está bien. Normalmente los hombres no hablamos las cosas que tenemos que hablar delante de ellas ni ellas. Ellas muchísimo menos lo hacen delante de nosotros. Nuestra intención también es reivindicar la posición del hombre en la sociedad. Hoy en día hemos sido bastante maltratados. Sí, hemos sido. Mantén un dolor interno. Sin ser machistas, de verdad. Es real, pero... Hemos hombres buenos. Todos somos porquerías. Cada vez más como que nos tiran muy duro. Pero, bueno, antes de entrar con el tema y todo el asunto, ya que hablas de eso un pedacito, me estoy viendo otra vez Betty la Fea. Sí. 1999. Betty, Betty, Betty. Me estoy viendo Betty la Fea. ¿Usted sabe que cree que yo soy Nicolás? ¿Pensaron eso? ¿Pensaron eso? Sí, pensaba. Mi esposa dijo, es que este Nicolás es como la versión fea de Juan Pablo Llano. Le parece. Betty, Betty, Betty. ¿Qué más? Bien o no. Mario Duarte, pero Mario Duarte, hermano mayor. Sí, ¿te lo decía en algún momento? Sí, en algún momento había gente que pensaba que yo era Nicolás. Bueno, el asunto es que la estoy volviendo a ver y la verdad es que la sociedad ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Como le tiraban de duro a las mujeres en esa serie, uno dice, pero guau. Buenísimo. Y mi esposa que creció acá dice, ¿de verdad eso lo dieron al aire? ¿Cómo han cambiado en 1999 la actualidad las cosas? Y cómo nosotros también como hombres, pues hemos evolucionado, hermano. Bueno, yo digo y me paro sobre la raya y digo lo siguiente. Y me paro sobre la raya. A propósito del tema de hoy, te paras. A propósito de mi tema de hoy, me paro. Ya vamos con el tema de hoy. Porque somos tan machos, tan varones que vamos a admitirlo. Vamos a afrentear. Vamos a afrentear. Bueno, vamos a parar sobre la raya. Vamos a parar sobre la raya. Vamos a soltarles el tema del día y es... Yo soy de los que me paro sobre la raya y digo ni machismo ni feminismo. Somos humanos, somos hombres, somos mujeres. Ni machismo ni feminismo, nada de radicalismo. El hecho de defender tu posición no significa estar atacando, no significa vengarse. Sí, me parece muy bien que hagas ese... Aplica condiciones y restricciones. Advertencia, hay que vengarse. No la coja personal. Pero lo que vamos a... Son pensamientos propios, pero tampoco es que nos vayamos a los extremos. Porque el tema que vamos a hablar hoy es un tema que puede pisar algunos callos y, bueno, puede dejar a gente mal parada. Equidad no es venganza. Equidad es simplemente eso. Equidad. Listo. Cambiando de tema. Bueno, soltémoslo. El tema de hoy, ¿cuál es? Gato, suéltalo tú. El tema de hoy. ¿Cuál es? Vamos. Vamos. El tema. Yo voy disfrutando de la vista. El tema de hoy. El día. Usted no sabe la vista que tenemos. El día. José, ¿podemos poner la vista un momento? ¿Podemos poner la vista? Sería bueno, pero se me daña todo. No, pero en edición voy a montar. ¿Vas a montar la vista? Sí, bueno. La vista está muy bonita. El tema de hoy para todos ustedes es el día que no se me paró. El día que no se me paró. Ese día. ¿Qué pasó ese día? A todos nos ha pasado. El que diga que no está mintiendo. ¿Alguna vez no se ha parado? Pero no falta el que dice no. Porque usted está esperando el momento perfecto. ¿El momento qué es? ¿El man se puede parar solo? ¿De la nada? ¿De la nada? ¿El man se paró? ¿Y qué pasó? Pero el día que usted necesita que diga. Que funcione. ¿Y si funciona? Y dice, no me paro. Bueno, pero también podemos hablar de esas veces donde no necesariamente él tenía que estar. ¿Por eso? Y pasó. ¿Y el man automáticamente? ¿De cuándo acá? Arranquemos por ese lado para luego entrar a la parte que es un poco más triste. Entonces, el día donde se me paró sin necesidad de que le parara. Ay, Dios mío. Pasaba mucho en la adolescencia. Me pasó en una clase de biología. De biología. Año 1993. ¿Qué tema también? Con la profesora Esther María. O con la clase... Esther María. Sí, con ese nombre. Esa clase quedaban en décimo. En la época de nosotros era quinto y sexto de bachillerato. Ahora se llama diez y once. Sí. Huericultura. Comportamiento y salud. Comportamiento y salud. Comportamiento y salud. Comportamiento y salud. Comenzaba a uno, le enseñaban a uno la parte de los quinitales, la parte de la vagina, del pene y uno nada más le mostraban. No, no, era un problema. No, era un problema cuando uno iba en el bus en la mañana para el colegio. Yo estudiaba en colegio San José de la Salle en Medellín. Sí. Saludos a mis compañeros de la Salle en Medellín, de San José de la Salle. ¿Eso es de sacerdotes, no? No, claro, la Sallista. La Sallista. El colegio quedaba en Boston y era un largo recorrido en bus. Y uno se levantaba a la mañana tempranía y uno se montaba en el bus y por lo general se quedaba uno como dormidito. Uno, uno. Uno estaba dormido porque el otro no estaba dormido y se iba levantando. El problema cuando uno tenía deporte y tenía sudadera. Para uno levantarse y uno irse, se para uno, pues obviamente tenía que agarrar la mochila y el morral y ponerlo delante. Oh, loco. La carpeta, la carpeta. Jim Book era muy buena también. Es involuntario. Cuando estaba uno en educación física. Sí. Y las compañeritas aparecían en los chorcitos. Y usted con 15 años. Es algo que es inherente a lo que sube. Voy a ir a correr. Y uno corre haciendo gel. Es la naturaleza del hombre. Es que ahora vamos a lo siguiente. Yo sé que nosotros somos, estamos expuestos. Estamos expuestos. El hombre está expuesto. Yo siempre lo he dicho. ¿Cuál sexo débil? ¿Usted cómo le va a decir a la mujer que el sexo débil? El sexo fuerte. No somos el sexo débil. Estamos expuestos completamente. Así se nota. Sí. Es evidente. A la debilidad porque el hombre ejerciendo su fuerza ha doblegado y ha maltratado a la mujer. Maldita sea. Eso no tuvo que haber ocurrido nunca. Pero hablando ya sin pensar en machismo ni en feminismo, sino en equidad, desde una posición de equidad, para nosotros es complicado el tema. Claro, porque se nota demasiado. Es muy evidente. Es incómodo. Está bailando en la pista. Estás con la chica bailando bien chévere. En esa época, la lambada. O el carrapicho. Y usted llega. Es que hay momentos en los que tú no estás interesado en lucir orgullosamente una erección. No. Porque va a quedar mal. Va a quedar mal. Es difícil. Pero recordémosla. Yo les estaba recordando. 1992. Frente a todo el salón. Pero claro, era la profesora más. Habían dos. La de inglés. Yolanda. Está parado en el tablero. Y la profesora. Sí, póngale cuidado. Estaba la profesora. Esther Marina. Era el top. Y número dos era la profesora Yolanda de inglés. Pero entonces, claro, ella empezó a dictar clases y trans. Y de un momento a otro. José Miguel, venga, ayúdeme a hacer esta prueba acá. Y yo estaba. Porque todos los del salón en ese momento, cuando entraba ella, esa profesora, todos decíamos. Mamacita. Era hermosa. Era hermosa. Y uno de 13, 14 años. Cuando entonces digo, pero ¿por qué no se quiere parar? Venga. No, el que se paró fue otro. Se la pongo. Se la pongo. Se la pongo tanto como esto. De los que están escuchando en este momento. En la época mía, uno se veía el show de Benny Hill los jueves por la noche. Y se ponía parolo, loco. Se ponía parolo. Cuando el calvito le pegaba en la cabecita. Era un tema. Es que era un tema. Ver el show de Benny Hill a escondidas. El show de Benny Hill. También era ver Las Hinojosas. A Margarita y a Margarita. Para los que no son de Colombia, Las Hinojosas era una novela muy famosa con Margarita Rosa de Francisco y nuestra diva de divas, Amparo Grisal. Hermosa, Amparo Grisal. Y lo retrovea. Escenas, sí. Escenas desnudas, lésbicas. Uy, no, mucho. Pero además era tarde en la noche. Era tarde en la noche y luego terminaban Las Hinojosas y arrancaba Benny Hill. O sea, era el prime time. Prime Bravo. Prime Bravo. Con la carabina de Ambrosio. Estaba la parabólica, la perubólica. Cuando aparecía la grandota en la carabina de Ambrosio. La carabina de Ambrosio. La carabina de Ambrosio era un hit, ¿no? ¿Se acuerdan del mercado de lágrimas? El mercado de lágrimas. Mercado de lágrimas. A morir la carabina. Le murió el teléfono. Le murió el teléfono. La super pasta fría. ¿Sabes lo murió? Alma bendita. La super pasta fría, papá. ¿Te acordás, no? Y salía, y salió. ¿Cómo que la super pasta fría? No puede ser posible. Carabina de Ambrosio, programa mexicano. Mercado de lágrimas. Que además fue número uno en toda América Latina. Nosotros crecimos con eso. Pero además era un nivel de... Porque ahora todo es muy expuesto, ¿no? Ahora cualquier... Uno de adolescente puede estar expuesto a más. Hoy tiene un acceso a todo, hermano. Claro. Pero en ese entonces era algo más sensual, ¿no? Y nosotros nos exprimimos. Porque no se mostraba. No se mostraba tanto. Y uno tenía decodificador incorporado para ver porno. Porque en ese momento la parabólica, porque no era el cable, la parabólica, los sistemas de cable, llegaba la señal codificada y uno tenía un decodificador en la casa y uno, de acuerdo a lo que pagaba, le decodificaba ciertos canales. El canal codificado se veía como una vaina. El canal 69 se mueve, se mueve. Inclusive hay una canción de eso porque eran las rayas. Y uno era tratando de decodificar algo para ver qué era. Las rayas que Jimen le decíamos. En todo caso. Uy, bueno, oiga, si nos pusimos, nos excitamos un poco con el tema, ¿no? Sí, porque estamos hablando, preciso, bueno, eran aquellos momentos en los que el amigo se paraba involuntariamente y... El momento donde no se necesitaba. Y había momentos donde no se paraba. Pero ahora vamos a entrar en ese escabroso momento, donde cuando usted necesitaba que su amigo estuviera ahí firme, apoyándolo, acompañándolo, acompañándolo. Y además que era un momento que a lo mejor usted estaba esperando hace mucho rato con esa persona. Y yo dije, no, mi amigo, en un momento de estos no me va a fallar. Y fallo. Ha sido mi amigo. Y fallo. Ha sido fiel. Ha respondido cuando yo he creído que ha tenido que responder. Bueno. Y ha respondido en otros momentos. Y hay otros donde no. Inclusive no sé si usted escuchaba una canción que hizo usted, señor Romeo Santos. No, es que me guste mucho Romeo Santos. Pero le hizo una canción a su amigo. Porque eso que era su amigo de batalla. Hablando de su... Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Ya recordamos esa oportunidad en la cual nuestro gran amigo se puso muy firme con nosotros cuando no era debido, cuando nos hizo pasar a lo mejor una pena, en fin. Pero ahora cuando nos hizo pasar una pena para mal. Porque pensamos que llegó el momento. Es la mujer. Estoy detrás de ella hace mucho tiempo. Y por fin hoy aceptó a salir conmigo. Entonces uno tiene todo preparado. La cena, la rumbita. Esa es el previo. Que eso es algo de lo que no hablamos los hombres normalmente. Ese puede ser un capítulo aparte, no el previo. Nosotros no hablamos de todo lo que nos pasa por la cabeza cuando vamos a tener esa cita en la que estamos decididos a coronar. Es una belleza eso. Y lo más enazgo. Sabemos que va a pasar algo. Y hay ciertos rituales que llevamos para que cuando llegue el momento, pues sea perfecto y se pueda repetir. Porque recordemos que si en la primera no pasa nada, pues hermano, usted no va a poder repetir jamás. Pero ¿cuándo le ha pasado a usted? Hay que tener paciencia. Yo soy un claro ejemplo de que en la primera no pasó nada, en la segunda tampoco, en la tercera ya estaba casado. O sea, esa historia es así. En la primera. Bueno, ese es otro tema para otro día de podcast. Es a la primera, a la tercera, a la segunda. Bueno, en la primera no pasó nada. Le cargaba demasiadas ganas a la mamá de las niñas. Llegó ese momento donde nos fuimos a rumbear y llegó y dijo a las 3 de la mañana, no puedo llegar a esta hora a la casa. Oh, my God. Ese no puedo llegar a esta hora a la casa significa, llévame a otro lado. Llegamos y apenas yo vi ese lempo. Sale por esa puerta, espectacular. Yo enloquecido, el hombre confiado en que me iba a acompañar y me acompañó por tan solo 3 minutos. ¿Por cuánto? 3 minutos me acompañó. 3 minutos. Y yo, discúlpame, por favor, perdóname, no puede volver a suceder esto. 8 días después volví a suceder otra vez. Nuevamente, normal. Eso se subió. Otra vez. Muy bien. No puedo llegar a la casa hasta ahora. Nos fuimos otra vez de remate. Y esta vez sí va a ser. Dure dos. ¡Ay, peor! O sea, peoró la mujer. Jamás me va a volver a mirar. Y le dije, discúlpame, nunca me había pasado esto. Es la primera vez. Yo siempre soy un tipo de esos que la mujer sale feliz. Sí, sí. Rendidor. No te preocupes. La tercera vez. En la tercera vez sí pasó. Ahí salió el gato. Menta la música. No, meta la música, por favor. Menta la música la tercera vez ya. Nos fuimos para Pansy. Pansy. Cabaño Pansy. Cabaño Pansy. Ahí sí le metí 7. ¡Ah! Sí, Nicolás. ¡Ay, sí! ¡Ay, historia! ¡Ay, historia! No, cálmate, Nacho Vidal. Sí, te digo que mira, que tenemos a Nacho en línea. Y que te va a dar... Cálmate, Nacho Vidal. La verdad es que les quiero contar que... Mira, mira, mira. Aquí vamos ya a... Vamos a calmar el gato. Calma, calma. Aquí la verdadera... Pasó, pasó. El verdadero problema es... Todo ese cuento que uno se mete antes... No fueron las ganas. De llegar a ese momento, a lo que uno está esperando. Una ansiedad. Y ahí es algo que tiene que ver mucho con la educación que has tenido, con lo que has vivido, con todo lo que estás esperando. Y es algo que normalmente... No sé si me equivoco. Muchas mujeres no entienden. Que nosotros como hombres tenemos esa debilidad. Y hay hombres que al tener esa debilidad, no lo manejan de una manera correcta. Esta es la invitación también a los hombres. Es una invitación. Es una invitación, de verdad. No, no, porque eso genera frustraciones. Una cantidad de cosas que pueden terminar en malos comportamientos, en buscar remedios por donde no es. Y todo ese tipo de... Hay muchas cosas que están en juego, que llevan a que nuestro amigo no funcione como tiene que funcionar. Aventas a 17, te vas, te vas. Uno, dos, tres, a 17. Llegas a 17 y vuelves a arrancar. No, pero es que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, Gato, entre terminar rápido. Sí, sí, sí. Que ese es otro tema. La ejercicio es un precoz. Bueno, y en ese se cuenta uno. Es un gran problema del que puedo decir que la mayoría de los hombres hemos tenido ese problema. Que no, que tire la primera piedra. Hemos tenido un tema de aprendizaje. Sí. No, pero venga, no nos vamos a decir. No, no, no. Cuando, en el caso del Gato, fue primera vez. No, 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 no funcionó. Afortunadamente, ella dio la segunda oportunidad. Que eso es algo... No, el Gato sí le funcionó, pero... Pero fue muy rápido. Pero fue muy rápido. Es otro problema. El problema es que usted llega... Una vez que no se paró. ¿Que no? Ah, no. Se las tengo muy claras, bebé. No, es que no. No, no, es que el tema es otro. Usted se ve para otro lado, hermano. La culpa, la culpa, la culpa, esa vez no fue mía. Es que no. Porque yo soy arrecho de nacimiento. La culpa fue... El arrecho de nacimiento. El capítulo de hoy. Cali, ¿verdad? Tiene una vaina que se llama rechón. ¿Cuál es el lío? Una bebida ancestral. En Viagra, vende un poro joven. No, joven. Pero fue porque la chica... Pero fue porque la chica, a la cual yo le cargaba muchas ganas, llegó y me dijo... Creo que yo conté algo. Me dijo, comímonos esto. Ah, ya, ya. Y estamos en esta cosita. Y yo nunca, nunca lo había hecho en mi vida. Y tú. Y ella llegó y llegó y me dijo, tenga, que con esto vamos a volar, vamos a estar en el cielo, vamos a ir a Marte, Júpiter. Y usted se fue para Marte y se le pidió que había... Y a Marte más no pude. Y el marciano... Los clones y el bañeco y... Y el marciano se durmió. Los clones ya. Cayó el viejo y no arrancó. Y se le durmió el marciano. Nunca arrancó. A Marte más no pude y no pudiste. Se arrancó. Ah, bueno, es que ese sí es el tema. Porque, bueno, nosotros podemos hablar de esas ediciones rapidinas que uno dice, uy, ¿pero qué me pasó? Mira quién me está escribiendo. Estamos hablando principalmente de el día que todo estaba dado, que usted hizo todo el performance previo y el amigo no se paró. Eso me jodió. Acuérdate de esa, Gato. Sí, no, pues Gato nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Bueno, ¿cuándo? Vamos a ver cómo fue. A mí me pasó con una novia muy linda y no funciona. Ha pasado, pero tiene que ver por muchas circunstancias previas al encuentro. hay razones como, ok, hay estrés. Hay estrés. Hay estrés. Se ha dormido bien, que fue mi caso. No se ha dormido bien. Otro, no hay el gusto suficiente y estás queriendo forzar la situación, por ejemplo, porque uno por quedar bien dice, no es capaz de decir, no, es que no me gustas, es que no me atraes sexualmente porque aquí viene, se van a voltear. Ah, y claro, le falta, vea. A juzgar y uno dice no. A juzgar, pero es que uno como hombre también está dispuesto a... Esto también es exigente. Sí, claro. Uno como hombre tiene derecho a decir, hombre, no, no me gustas, pero la presión social lo lleva a uno a querer intentar, a querer sí. Para no quedar mal. Para no quedar mal. Pero hermano, manda otra cosa y no. ¿Sabe por qué? Sabe que hay una que es muy complicada. A mí esa sí me sucedió. Sí. Iba yo con la chica, muy bella. Fui de esos, o soy de esos enanos que ha contado con suerte. Muy bella la chica. Sí. Un enano. Cuando vamos en el camino, cuando vamos en el camino, le pregunto yo, bueno, ¿tú estás planificando? No. Olvídate. A partir de ese momento... Chao. La responsabilidad... No se paró. Sí, sí, sí. No se paró. Claro. Porque yo era un soltero feliz. Lo queo. ¿Qué me iba a complicar? No te puedes complicar. Ese día... No se paró. Bueno, bloqueo. La mía me pasó. Y yo siempre tengo fechas. Pues el año 1997... 1997... Corría en 1997. Yo empecé a trabajar en la radio, pero en el turno bombillo. ¿Estabas en la meca o en la radioactiva? Estaba en Veracruz. Veracruz Estéreo. Y en ese entonces... Veracruz Estéreo. Saludos a nuestros amigos de Veracruz Estéreo. En Medellín y, bueno, y Pereira y Manizales, por supuesto. Yo arranqué en Veracruz, Manizales. Yo salía de la universidad y entraba a turno de la noche. Yo hacía la música más especial a la hora correcta. Música para soñar despiertos de Veracruz Internacional. Yo estaba desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Salía a las 6 y estaba dos horas en Despiertos con Veracruz. Luego me iba a dormir un ratico y tipo mediodía me iba para la universidad. O sea, era un ritmo muy tenaz. Muy tenaz. Y estaba en la ópera. Hacía 10 mil vainas. Y, bueno, uno es joven y uno cree que nunca te va a fallar tu queridísimo amigo. Pues llegó un momento donde yo dije, listo, es fin de semana. No voy a dormir. No tengo que ir. Voy a tratar como de salir con ella. Me la llevé a comer. Luego nos fuimos a cine. De cine me fuimos a una rumbita. Y ya llegó el momento aquel. Ya estaba todo dado, ¿no? Estábamos en un sitio especial. Tú y yo. El Triángulo de las Bermudas. Entre Manizales saliendo a Pereira. Salía Antigua Manizales hacia Pereira. Y estaba todo dado, hermano. Y yo, no, no funcionaba. No, no. Y muerto el sueño. Y yo dije, pero ¿y entonces? Y en ese entonces no. ¿Más cansado? En ese momento uno no podía pedir un Red Bull porque no se conseguía en esos lugares. No, no. Y nada de eso. Y además yo confiaba mucho. Y en esa época no se habla de Viagra. No, no. Nada, nada. Eso ya era una revolución aquí. El Viagra era ver un pedacito de cucos. Oiga, pero ella encima, pero José, ¿pero qué te pasa si esto lo hemos hablado tanto rato? Y yo, no sé qué me pasa. Y yo cabeceando. No pasó nada y nos quedamos dormidos. Cabeceando. Ella entendió. Sí, cabeceé, pero de otra forma. Empecé a cabecear. O sea, el ganso se le torció el cuello al ganso. Pero yo sí me sentía como que, uy, qué embarrada con esta niña, porque las expectativas eran muy grandes. Claro. Pero Juan, ¿y vos? No, me pasó... Fecha, fecha. No, no, no. No tengo fecha, pero sí. El tema es el siguiente. O sea, no había como esa atracción y no tuve la valentía de decir no, sino que quise mandarme al ruedo. Grave rojo. Quise mandarme al ruedo. Y lo que pasa es que la psiquis es muy loca, hermanos. Y ahí no había feeling. Es que tú no puedes forzar eso. Es que es algo que no puedes forzar. Lo decíamos en la obra de teatro, en Ella o Yo. En Ella o Yo, sí. Las mujeres finquen el orgasmo. Nosotros los hombres no podemos fingirlo. No se puede. No se puede. No podemos fingirlo. No. No podemos ocultarlo. Ocurre o no ocurre. Simplemente no ocurrió porque no había el feeling, no había la atracción, no había... Ahora, ya después vienen otro tipo de circunstancias, que es cuando ya empiezas a tener problemas de erección y con la persona que te gusta o empiezas a ver que el hermano responde. Ahí sí hay un problema. Y ahí sí tienes que tratarte. Y ahí sí viene la parte médica. Y hay instituciones que están enfocadas en la salud sexual del hombre. Y que esas instituciones pueden pautar en nuestro podcast. Están completamente invitados porque somos de hombres. Pero sí, es eso. Es muy diferente a esos encuentros fortuitos en los que tú decides ir a tener un encuentro sexual y no estás, digamos, lo suficientemente excitado o montado en la película, motivado. Y varía porque es que vuelvo y digo, es que no todos los hombres vamos en búsqueda de prostitutas. No todos los hombres vamos en búsqueda de tener lo que meter. De acuerdo. No todos los hombres vamos en búsqueda de eso. Somos completamente... No, no, no. No se trata de generalizar. Sí, hay hombres así. Hay hombres que ven un tomacorriente y ahí lo quieren meter. No, no. No todos somos así. ¿Por qué? ¿Sienten eléctrico? Porque, ay, no, no, no. Sencillamente, ahí tiene que haber una atracción, un feeling. Y me pasó porque no había un feeling, porque no había un gusto. Y no tuve el valor previo a decir, no, no quiero. Porque tenía miedo a ser tachado de... ¿De qué hay? ¿Se le pasa algo? No sé qué. Y terminó tachado de impotente. Bueno, pero vale, a mí me importa. ¿Y se le paró? No me importa, no me importa, porque finalmente no me iba a sentir orgulloso de tener, digamos, una relación sexual con una persona que no me gustaba, ni me atraía ni nada. No tenía nada. Porque, además, nosotros tenemos esa información en que ellas, entre ellas, todos se lo cuentan. Entonces, claro, si llega a suceder una situación de esas, ellas van a decir, no, y eso la van a saber todas sus amigas y luego va a hacer una cosa gigantesca. Hasta hablan de si tamaño sirve o no sirve. Claro, claro. Todo lo conversa. Porque vamos a ser honestos acá entre nosotros tres y nuestros próximos invitados, que van a venir invitados a nuestro podcast de manes. Entonces, yo la verdad, nunca me he sentado, nunca, no sé si ustedes, con un grupo de amigos, hablar de cómo la tiene no sé quién. No, eso no ha pasado. Nunca me he sentado a hablar, a contarse las. Gracias, gracias por acomodarme el micrófono para que se oiga más interesante. Me suena mucho mejor. Así está más calmada. Nunca eso de sentarse uno a contar como yo no sé, es que mis amigos son todos caballeros y no tenemos memoria y no nos sentamos a hablar de ese tipo. No, no pasa ni de formas ni de aromas ni de ellas. Es más, más de ellas hablar de sentarse, hablar de sus experiencias y lo que vivieron, no sé si a nombre personal o lo que sé, pero sí sé que lo hablan, lo hablan, lo hablan. Yo lo sé porque de ellas se contaban y después me decían, ay, mira que estuvimos en una reunión hablando de ti y lógicamente hablamos de tus 25 centímetros y todo ese rollo y eso pasó varias veces. Son milímetros, recuerda, es al igual como los 120 segundos del gato. Él dice, son los 120 minutos del gato, no, son los 120 segundos, 120 segundos, 120 segundos de gato. Pero es real, yo lo digo porque una de ellas dice, ay, mira, allá viene, estaba con una amiga, gran amiga de mucho tiempo, ay, mira, ahí viene Pichamaluco. Pero la partiste. Pichamaluco. Pichamaluco. Ahí viene Pichamaluco. No, yo, yo, qué. Pichamaluco. Sí, 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 pero y se reían, estaban tres más ahí, yo, uy, y el man, yo lo conocía y le decían Pichamaluco entre ellas. Eso sí, decía, era uno muy cagado en la vida. Es verdad, y ustedes porque le dicen así, Arturo, hombre, ay, no, perdona. No, y empiezan a contar y el man me saludó hacia la distancia, y ellas se reían y yo, uy, parce, esta mujer te vuelve, te lo vuelve nada a uno. Es de verdad. Sí, claro, y empezaron así, claro, y le dicen Pichamaluco, Pichamaluco es algo. Se lo tiraron, ¿no? Claro, que yo dije, uy, parce, o sea, no podemos bajar en el performance nunca porque uno con una chapa de esas ya, ya. Ya se rodeó. Entonces, el caso del gato, creo que ahorita estabas un poco equivocado, ahora es de verdad, ¿cuándo fue que tú ya tenías todo listo y él no respondió? Ese comentario del otro día, de los otros días, esos dos días van para el otro programa. Pero no, pero lo dije, el día que, bueno. Ah, que fumaste ganja. Sí, no, no, ok, ok, ok. No, yo se lo metí. ¿De cuál fumo? O sea, yo se lo metí. ¿Santa Marta Gold? No, la chica lo escogió. Punto rojo. Punto rojo. Punto rojo. No, yo se lo metí a un hormiguero. Lo compraba en panze, ¿eh? ¿O dónde lo compraron? No, es que no fue la chica. ¿De dónde lo compraste, eh? No, ella lo llevó. Ah, lo llevó. Ella fue la que me dijo. Cirusa, le compré una cirusa ahí. En mi vida me había fumado una patica ni nada, ni ese rollo. Cirusa barata. Ella fue la que lo llevó. Hoy en día se puede hablar tranquilo de eso porque toda esa vaina está legal en todos lados ya, ¿no? No, sí. No, ya está legal. Ella lo llevó y yo... Ese es otro podcast que vamos a hacer. La legalidad de tantas cosas que para nosotros en nuestro tiempo de adolescente están. Oiga, no, ¿cómo así? Uy, no, no, no. Y ahora ya todo es posible, más no todo es lícito. Pero ese será otro tema. Pero hablemos también de otra cosa. Nosotros somos muy visuales. Sí. Entonces, es otra cosa que es decir, usted idealiza de pronto mucho a esa persona y piensa tanto porque es eso. Científicamente está comprobado que nosotros como hombres pensamos un 70% del día en sexo. Eso es raro. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. Uno piensa mucho en sexo. Sí. Y cuando usted ve a esa persona que le atrae tanto, entonces uno empieza a pensar tanto en ella que a lo mejor en el momento ya oficial de la realidad usted hace clic y no funciona. O dos. O no era lo que se esperaba. Claro. Nosotros somos muy visuales. En el momento de verla ya oficialmente hermosísima, pero era laboraginero. O había un olor que usted no se esperaba. Eso no hay poder humano que de verdad lo reviva a un muerto después de uno ver algo que visualmente no le agrada y mucho más en esa zona B. Es muy complicado. No, no, es que es la verdad. Oye, una vez, un par de pelitos en las asilas y usted ya se jode. Sí, pero bueno. Y oye, se está poniendo de moda esa moda, ¿no? Pero son gustos. Yo no respeto, no respeto. Pero vuelvo con todo el respeto. Es que hay gente a la que le gusta. Es que vuelvo gato. Es que no hay gustos para todo el mundo. Es de gustos. O sea, es imaginado el momento en que llegue. Sí, ya vamos. Sí. Tengo un tema de aislamiento aquí. Pero llega ese momento y usted se encuentra con algo que no es. Es como si usted está en búsqueda de oro en una mina y encuentra carbón. Bueno, y les cuento algo también. Es algo muy cultural. Lo que yo les cuento me pasó en otro país, en otra cultura. Y hay culturas de culturas. Y voy a hablar, soy hablando, no, soy hablando de España. Ah, estamos en España. Los españoles, entre mejor sea la fermentación, pues para ellos es mucho más sexy. Ella me decía, pero tío, pero es que mira, pero es que vuelvo a mujer. No sé por qué vosotros los latinos, pues no huelen a nada. Se bañan todos los días. Es el olor corporal. Y yo, hermano, no fui capaz. Y una española, tío, pero hermosa. Y yo quería sacar el Nacho Vidal que llevaba adentro. No me salió porque es que no era capaz. ¿Me entiendes? Y hermosa. Pero es eso también. Y lo respetamos. Pero hay ciertas culturas donde esas peromonas propias, donde esos pelos y esa sudoración hace que la persona se excite un poco más. En mi caso, no. Es lo humano. Pero bueno, ese es un problema. Llegó el momento. Estabas bien. Creías que estabas bien físicamente, que todo está marchando bien. Llegó y por X o Y motivo el man no se paró. Un susto. Ahora vamos a empezar a hablar. Vámonos a entrar en la salud sexual del hombre, en lo que nosotros tenemos. No somos médicos, pero vamos a hablar de como manes, manes, manes. Y lo que hemos oído. Porque creo que... Lo que nos han dicho. Porque eso es lo que nos han dicho. Lo que habla uno con sus amigos. Hermano, si usted está empezando a tener problemas de que el muchacho no responde, usted tiene que empezarse a chequear. Tiene que saber qué está pasando. Y hay muchas cosas que tienen que ver. Porque no es normal que usted, el amigo, no le esté funcionando con su pareja o muy seguidamente. Entonces hay un problema que usted tiene que empezar a detectar. Y hay maneras de contrarrestar eso. Una de esas es la alimentación, el sueño. Haga deporte. Cuídese. Tiene que empezar porque por ahí va. Sí, está solo acá. ¿Qué apresión? Sí, sí. ¿Qué? Va a dormir. ¿Dormir? No puede dormir bien. Va a dormir. No, no, pero... El gato. Pero vamos a hacer lo siguiente. Habló el gato. A esto iba yo. A esto iba yo. Usted ve que las mujeres van donde el ginecólogo. Sí. Fuentemente. Muy socios. Se revisan. Es un tema... Hombre, usted también tiene que revisarse. Usted también tiene que ver cómo está funcionando. ¿Cómo está usted con su aparato sexual? ¿Cómo está su amigo? Cuídelo. Algo está ocurriendo. Este es uno de los pocos consejos que damos en este podcast, pero sí tenemos que cambiar, porque yo a veces me encuentro con amigos pues de mi propiedad y yo no soy un anciano, pero piensan de una forma como que no, eso no es para mí, no. Hermano, cuídese viejo, o sea, hay que cuidarnos. No, el dedito al jopo toca. No, eso ya no se usa, gato. A Colombia me tocó a mí. No, pero eso ya no se usa, hermano. Ahora parece... Me salió el paisano, hermano, eso ya no se usa, hermano. No me dieron con vinito, con pablita y queso. El asunto de saber cómo... El asunto, y expliquémosle, mucha gente a lo mejor no sabe eso, porque hay gente que nos escucha y de pronto todavía se hizo su examen de próstata. No, ahora en la actualidad, en su examen de sangre, aparecen los niveles prostáticos. Si hay una alteración, ya tal vez sí tenga que proceder a un tacto. Pero la dificultad es que hay muchas herramientas hoy en día para evitar esos problemas de disfunción eréctil. Una cosa es que, en un caso fortuito, en una circunstancia X, como las que hemos narrado acá, ocurra que es normal. Sí, sí, sí. Es normal porque usted... Pero nosotros sentimos mucha presión. Es normal, pero uno siente mucha presión en el momento. Pero es normal que a usted le llegue a pasar por ahí, porque le va a pasar alguna vez en la vida, va a vivir una circunstancia en la que usted no estaba preparado, no le gustaba, no quería, X o Y. A otra cosa es que se vuelva algo repetitivo, constante, y empiece a haber una actitud gelatinosa permanente en su amigo. Entonces... Ese muerto está muy vivo, ese muerto está muy vivo. Hermano, parcero, compañero, señor, hombre, man, vaya donde el médico, vaya. Hay instituciones que están enfocadas en eso. Hay muchas herramientas hoy en día para usted salir de ese problema. Y un saludo para la gente de Boston Medical Center, a ver si se motivan para este podcast. El único remedio no es la Viagra, porque además... ¿Ustedes han probado la Viagra? No. ¿No nunca tomó la Viagra? Ah, iba a decir que no han probado. No, 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 no. No, soy un hombre curioso. No, 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 sí, no, yo soy... No, 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 pero no estoy hablando de esa marca, estoy hablando de algo más colombiano. Sí, más colombiano. ¿Qué tomó usted? Yo tomé una vaina que llamó... No, el mero macho. Mero macho. Mero macho, mero macho. Uy, eso lo pone templado. Arrechón. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Es ecuatoriano, es ecuatoriano. Pero me dio vaina porque me dio como una taquicardia. Entonces yo dije, no, esta vaina no. Eso es lo que aumenta es el flujo sanguíneo, pero es que hay muchas, muchas vainas piratas. Y vainas de todo. Hay unas gotas, hay de todo. Sí, hay de todo. Pero lo tradicional, lo viejo, que tome jugo de borojo. Ahora seamos... Pero ven, Juan Pablo sí se tomó la pastillita azul. ¿Cómo le fue? Porque, hermano, la boca me puso así. La boca me puso así. Hasta la boca me paró. Hasta la boca me paró. Eso había que probarlo, claro. Había que probar esa vaina. ¿Cuánto tiempo estuvo? No, bueno, mucho rato, hermano. Eso era ya un momento que me estaba asustando. Porque ahí viene lo contrario a la completa disfunción. Hay un problema que se llama priapismo. Que es cuando ya está... Y el man se queda así, se queda así y hay que ir a la clínica. Muy bravo. Y hay que ir a la clínica. Y tienen que drenarlo. Y es doloroso. Bueno, sale el tinto, sale el tinto. Y si estás bien con tu novia, con tu pareja, rico, todo el cuento. Vas a estar, no se te paró. Vale, perfecto. Otra vez vas a estar, no se te paró. Y empiezas a concluir que es que no pasa nada con quien... No, 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 no. No tiene nada que ver con la venganza. No pasa nada con tu pareja. No pasa absolutamente nada con tu pareja. ¿Qué sucede? Mira, hay muchas cosas que tienen que estar en juego. Una cosa es la relación con la pareja. O puedes estar en depresión. Puedes tener una depresión. O puedes estar depresión. Es que no solamente estamos hablando de temas de... Listo, tienes problemas de sangre. Tienes la presión. No, es que son muchas cosas. Tienes obesidad. No, la depresión. La depresión también se manifiesta ahí. Entonces, son síntomas de alerta. También como es un síntoma de alerta que no te atraiga a tu pareja sexualmente. Algo está pasando. Pero yo, como yo les digo, miren, yo hacía un programa de contenidos paranormales. Y hay un tiro sobre eso. Se para normal y no se para normal. Entonces, le preguntaba a un amigo. Se para normal. Se para normal. Resulta que me separé ya a mi novia, a mi esposa. Pues no, ya no pasaba nada. Yo pensé que el problema era mío, un problema paranormal. Pero no, me separé de ella y ahora se para normal. Ojo, ojo también, porque es que cuando mucha gente dice, lleva muchos años con la misma persona, la misma pareja. Llega la monotonía. Ya usted le conoce hasta el último lunar. Empiezan a facturar a ella. Usted le conoce hasta el último lunar. Entonces, ya no hay expectativa. Y nosotros somos muy visuales. Por eso, ahí sí les digo, y todos, tanto hombres como mujeres, nosotros somos muy visuales. Tratemos de mantenernos bien. O sea, tratemos de mantener. Ser atractivos para nuestra pareja. Eso es de lado y lado. Eso es muy importante. Es de lado y lado. Esa cosa que ve uno que, eso se ve mucho aquí en Estados Unidos. Qué pena. Usted ve a Stacy. Stacy es súper mamacita. Es que aquí la vecina, la vecina. Stacy es súper mamacita. Stacy. Stacy es un bombón en el high school. Stacy pasa a la universidad. Stacy es de las porristas más mamacitas. Stacy es divina. Ah, sí, claro. Y Stacy se casa con Jonathan. Y Jonathan, y cuando tiene el primer hijo, Stacy ya se casaron. Y adiós. Y Stacy se descuidó. Y Stacy se volvió. Y Jonathan sigue yendo al gimnasio. Y Jonathan así remamado. Y Stacy se olvidó. Sí, gravísimo. Eso no puede ser. Igual que los hombres también. Y de los mulados también. Pero pasa mucho más. Aquí la mujer americana es muy tranquila. No vamos a decir que aquí es dejada. No. Es muy tranquila. Mientras nuestra mujer latina. No. En Latinoamérica es al revés. Ve uno a Jairo. Sí. Jairo. Un barrigón. Y Jairo, hermano, en casa de Jairo tiene hijos. Y a Jairo es a barriga para arriba y coma sancocho, hermano. Pásame otra cerveza. Y pásame otra cerveza. Pero Jairo. Uno le dice, Jairo, hermano. Es un chacho. Jairo, estás perdiendo profundidad, Jairo. Jairo Varela. Se llama barrigón Varela. Jairo. Jairo, hermano, cuídese. Hay que ser, hay que, es de lado y lado. Equilibrar. Es que no es que yo le exijo a mi mujer que esté mamacita, que esté linda. No, señor, cuídese. Póngase bien usted en forma. Y ella también. Eso es muy importante. Es muy clave. Es muy clave. Es muy clave. No es porque sí. Es que qué bueno es ser atractivo para tu pareja. Hasta viejitos. Siempre. Oye, además que uno se encuentra aquí, por ejemplo, en la zona donde nosotros estamos, hay muchos rusos y las rusas son unas mujeres que tienen 70, 80 años y son increíblemente hermosas. ¿Dónde está la celulitis de las rusas? No sé, pero... ¿Tienen, hermano? Tenemos a Putin en la línea para preguntar. Putin, ¿cómo le va? Putin. No, es un tema de lado y lado. Yo creo que el cuidarse es algo de lado y lado. Pero volviendo más a lo de como manes, hermano. Es que nosotros, por nuestra cultura, porque el macho es macho y no hay... Hay que cuidarse. Sí. Hay que cuidarse. Hay que preocuparse por eso. Hace parte de nosotros. Es fundamental. Límpiate el pito, loco. Límpiate el pito. Además de eso, gato. Aguante de eso. Aguante de eso. Si estás teniendo el problema, ve donde el médico. Busca. Hay muchas herramientas. Después a campo. Si no te lo van. En patrocinio alguna, pues hablaremos de las marcas. Si no te lo van, tienes tus manos, viejo. Tienes tus manos. Sí. Bueno, ya llegando casi al final. Este podcast. Este podcast. Este audio estuvo bueno. Estuvo corto. Rápido. Como el gasto. Como me pasó a mí la primera. Pero ese es otro capítulo buenísimo porque hay historias de terror de esas. Pero yo creo que una de las historias más terroríficas es esa. Porque cuando no sucede, cuando nuestro amigo no nos acompaña, cuando el man no se pone firme, como tiene que estar. Sí. Como uno piensa. Horrible. Me estoy envejeciendo. ¿Qué pasó? Uno se empieza a tirar duro uno. Sí. Es uno. Y cae en problemas de depresión, de ego, de agresividad. Hay personas que por ese problema, que por ese problema, se vuelven súper agresivos. Y la agarran en contra de las mujeres. Sí, pero vamos al otro punto. Que cometen locuras. Entonces no es por ahí, señores. No es por ahí. El tema es un tema que tiene solución. Tiene solución. Y para terminar, si estás en pareja. Solución a su problema. Si estás en pareja y tu pareja ya no quiere que haya continuidad en la parte sexual. ¿Qué? ¿Por qué el colegio? ¿Qué? ¿Por qué las niñas? ¿Qué? ¿Los niños? ¿Qué? 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 En mi casa se hace el amor a las seis de la tarde. Este o no este usted. Así de una vez. Que se tenga eso claro. Bueno, ahora viene la parte seria. Aquí vengo yo de serio. A ver. Si usted. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Si usted es de los que creen. Vamos, vamos. Estamos aquí malucos. Vámonos, vámonos. Creo que es la misma hora. Vámonos de aquí. No, 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 no. Pero ahora vengo yo con la parte seria, Gato. Que usted definitivamente no tiene arreglo, hermano. No tiene arreglo. ¿No? Estos comentaristas de fútbol, hermano. Sí, sí, sí. Ese es puro tiro. Se lleva la pelota a la pelota para yo. Que no me esperen en la casa, señores. Me va el consejo. Pero bueno. Salve eso. Salve usted la patria, Juan Pablo. Voy a salvar la patria. Si usted es de los que cree que toda la vida va a estar cogiendo, como cuando era noviecito. No, no te da. Está meando fuera el tiesto. Comprar juguetitos. Está meando fuera el tiesto. No, no, no. Está meando fuera el tiesto. Es que todos los tiempos cambian, los ritmos cambian. Sí, sí, sí. Y los momentos de pareja cambian. Y hay que saberlos aceptar a medida que van llegando. Y saber que las relaciones se van transformando a través del tiempo. De acuerdo. El sexo se incrementa, disminuye, se incrementa, disminuye, aumenta, va, viene. Sí. Estando presente porque hay que mantenerlo presente. Hay que mantenerlo presente. No olvidarlo porque es parte fundamental de las relaciones de pareja. Pero no siempre va a ser igual. De acuerdo. Y también tiene que, como consejo ya final. Trata de elegir siempre una pareja. Vamos a hablar, bueno, según las estadísticas. Las estadísticas. Las estadísticas. El sexo oral se incrementa en la edad adulta. Bueno, comenta. Entonces, ¿por qué? Por eso es tan importante que su pareja sea una persona con la que usted pueda hablar de todo tipo de temas. Claro. Porque llegará el momento en de las noches, no habrá ese, hola, hola. Más bien, venga, ¿por qué no nos ponemos a hablar sobre cosas de la vida? Porque en el sexo llegará un momento donde se acaba. Compartir, que eso es lo que finalmente queda. Así es. Así que trate, si usted tiene conversaciones muy importantes, bien trascendentales, divertidas con su pareja, hermano, esa es. Y si tiene sexo espectacular con esa pareja, pues esa es. Pero a lo mejor tiene un sexo espectacular con esa pareja, pero en el momento de hablar de cosas de la vida y tal, no le da, piénselo. Porque cuando sean viejitos, cuando la belleza y todo el pañañañón y el foguero se acabe, hermano, queda el sexo oral. Es hablar por horas y ser divertidos y vivir felices a punta de conversaciones importantes. Yo tenía por acá una aplicación y justo se me perdió. ¿Cuál? Se me perdió. Ya, 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 ya se los va a dar. Una aplicación muy importante que es para la... Para que se le pare a uno lo necesito. Uy, gato, gato. Sí, no, la necesitas. Mira, hay una que se llama Guy Fit. Oh, Guy Fit. Guy Fit. Kegel Exercises. Eso es buenísimo, hermano. Es muy importante porque los ejercicios de Kegel son los que mantienen fuerte nuestro piso pélvico, que es de donde viene todo el tema. De ahí vas a controlar. De acuerdo. Reacciones, eyaculación precoz y esa potencia. Vas a estar incluso la incontinencia urinaria. Entonces, la recomendación es buscar una aplicación que le ayude a usted a ejercitar el piso pélvico a través de los ejercicios de Kegel. Este se llama Guy Fit. Guy Fit y Kegel es con K. K de kiosco. E, G de gato. Oye, ahí está. Si ves gato, ahí está. Mándamela, mándamela. Te va a mandar gato. E, I, L de L. O sea, gato L. O sea, Kegel. Muy bien. Muy bien. Uno debe hacer ejercicios diarios de Kegel. Como si uno fuera al gimnasio o cualquier cosa. Como si fuera abdominales. ¿Ayuda para abdominales también o...? No, no tiene nada que ver con abdominales. Piso pélvico. Porque dicen los médicos especialistas que... Un ejercicio básico. ¿Sabes cuál? Antes de que siga el gato. Dicen los médicos que uno tiene que orinar sentado. Bueno, yo hago eso. Yo también lo hago. ¿Tú lo haces? ¿Orina sentado sí o no? Sí, sí, claro. Usted orina un poquito. Suelta. Aprieta, suelta, aprieta, suelta. No orinar el chorro seguido. Ah, ok. Esa es una manera de empezar a ejercitar el Kegel. Dicen que... Mis amigos, compañeros, hombres. Por último, dicen que los hombres se tienen que cuidar de la mitad del estómago... Para abajo. Para abajo. Sí. Que ahí es donde está la fortaleza para el resto de la vida. La cadera. La cadera. El piso pélvico. Ahí está. Dale, papá, vamos. Vamos. Este fue el podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, también en Instagram como arroba... Arroba Manes Podcast. Espera, ya lo tengo acá. Mira, Manes Podcast. Manes Podcast, así sencillito. Manes Podcast. Olviden uno que es que... Manes Miami. No, ya, muero. No, no, no. No, es lo que es Manes Podcast. Ahí está el número. Manes Miami está el número. En Instagram. Y por favor, síganos. Denle seguir a esta campanita ahí, las notificaciones. Porque en cualquier momento estamos reunidos y decimos, hagamos un live ahí y tan. Y ustedes entenderán, conocerán temas. Sí, sí. Temas que les interese a todos, pero más que todo, a ellas. ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡Se cuida, muchachas! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Ay, la luz está mejor a esta hora! Sí, se ve más bacana. Se ve bonito, ¿no? ¡Adiós!